La Bolsa de Piedras Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena, mientras pensaba en su vida y reflexionaba. Él pensaba, si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería tan feliz. Si tuviera a la pareja perfecta, sería el hombre más feliz del mundo. En ese momento, tropezó con una bolsa llena de piedras. Y empezó a tirarlas una por una al mar, cada vez que decía, sería feliz y esto, sería feliz y aquello, sería feliz y... Y así continuó pensando en todo lo que no tenía. Y que por lo tanto, impedía su felicidad. De pronto, se dio cuenta de que solo le quedaba una piedrita en la bolsa y la guardó. Al llegar a su casa y vaciarse los bolsillos, vio que aquella piedrita era en realidad un diamante. Imagínate cuántos diamantes arrojó al mar sin apreciarlos. ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos que es perfecto, o soñando y deseando lo que no tenemos, sin darle valor a lo que ya tenemos cerca? Mira a tu alrededor y si te detienes a observar, te darás cuenta cuán afortunado eres. Muy cerca de nosotros está la felicidad, pero a veces no le damos la oportunidad de demostrarlo. Observa bien lo que tienes. Tal vez, tú mismo seas un diamante valioso. En realidad, cada día es un diamante precioso, valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para que nunca más regrese. Danos, Dios, lo que tú sabes que nos conviene y que no sabemos pedir. Danos un corazón alerta, un oído atento y activa nuestras manos y mente, para que estén siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Derrama, Dios, tu gracia sobre todas las personas que amamos y concédenos tu paz, tu guía, tu sabiduría y tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!